Lucha Libre Y creo que el punto de quiebre de esta rivalidad es el reto que se acaba de lanzar Sí, así es, de hecho no es una rivalidad que apenas empezó, ya llevamos años En una rivalidad, nos hemos enfrentado en diferentes lugares Y pues ya es algo que yo creo que ya llevó a lo máximo Y si el señor quiere la máscara y si se siente preparado, pues adelante Le vamos a dar esa oportunidad, le va a costar, a pesar no se la va a llevar Para empezar voy a salir con la victoria ese día Y estamos aquí, este, dándole con todo Pues Alcón, yo creo que esas rivalidades son las que valen la pena culminar así En un duelo directo, un mano a mano, máscara contra máscara Y pues los nervios a flor de piel, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, los nervios siguen, él es un gran luchador Igual he demostrado que no, que no soy cualquier luchador, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro de 15 días Aquí en el Alcón nos están dando la oportunidad Está la gente prendida, quieren esa rivalidad, quieren esa apuesta Se las vamos a dar, ¿por qué no? Te digo, o sea, hace tiempo escuché en tu programa Que él me retó igual de máscaras Y digo, estoy dispuesto a eso y a más, lo que venga Pues esperamos también tenerte pronto ahí en el programa Para, pues, platicar y que alguien te más este duelo, ¿no? Sí, claro que sí, cuando guste, si nos inviten, ahí estaremos Muchas gracias Alcón y pues, gracias por la entrevista Sí, gracias, hasta luego